que han erradicado y que han hecho posible que el movimiento siga en pie no tengo palabras más que decirles gracias gracias por tanto que nos han dado gracias por no dejar morir este ambiente tan hermoso llamado El Sonido Tema que quiero dedicar a todas las mujeres presentes aquellos que vienen acompañados de su noviecita de su esposa, de su casi casi novia su casi casi esposa dile amor quiero bailar contigo porque tengo que decirte gracias sintonizalo Juanita Live Juanito Live la ley de más cachota eco dale rey y que bailen todas las mujeres presentes rey y este es el tema dedicado para toda mi bandota de Puebla para que se baile y se goce perrón chamaco DJ patrón DJ patrón arremite él es el chico de amarillo los maquillachamaco baila cosas estamos en vivo marcos en vivo sintonizando organización sangre solidera y me ha llegado y me ha llegado dedícaselo a la güerita vamos allá porque sabes una cosa ¿qué sería de mí en esa vida sin ti para el este más cachondo cuando Juanito Live cuando del amor me sentí a olvidar que te ha regalado Dios escucha la letra mira esa claridad oh my god esto para todos los inalcanzables del sabor pura de calzables pura de calzables el chico de amarillo oh my god esa claridad que bonito se baila mi rey porque eres tú la que yo siempre esperé eso para mi hermano ratoncito y gracias por hacerme tan feliz la gracia porque sabes una cosa mi buena ¿qué sería de mí en esta vida sin ti sin ti sin ti él es Gerardo Conin desde Los Ángeles, California hasta Nueva York con la sangre nueva ahí no va ¿cuántos años Conin? un chingo de años una vida completa ¿a poco o no? es un balón ¡Llévatela! ¡Ahí sea para mi carnal Enrique ¡Huyo y nada más! ¡Enrique! ¡Llévatela papá! para mi carnal en Chipotle ahí se la sé llevando ya puro consejo mundial de lucha libre ¡Ah! ¡Que llore! 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 ¡Se llena lo chulo! ¡Gracias! ¡Por darnos saldo! ¡Gracias Mario Mendoza! ¡Dale sabroso! ¡Juanita Alay! ¡Juanita Alay! ¡Gracias! ¡Por llevarnos al mundo sonidero! ¡Vamos allá! ¡Oye llegaste tú! ¡Ay eso es para ti! ¡Patrón! ¡Que yo se la sé llevando! ¡Mira! ¡Dale con sabor! ¡Que sería de mí! ¡En esa vida! ¡Sin ti! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Y llegaste tú! ¡Se ve la noche lucho! ¡Cuando del amor! ¡Me sentí olvidado! ¡Y en mi alma! ¡Todas las cartas del sonido concher! ¡Y bien tu vida! ¡El impresionante de Nueva York! ¡Esa claridad! ¡Dale papá! ¡En tu gozo y palabras sienes! ¡El tema se llama gracias! ¡Fueras sirven tan pero tan feliz! ¡Para el famoso Héctor Bebe! ¡Los elegidos en México! ¡La Unión Americana! ¡Sangre nueva! ¡Dale mi rey! ¡Para mi niña en la isla en Guardeca! ¡Aquí entra Oscarita la dueña! ¡Fue con los juniors! ¡Siempre esperé! ¡Juanita la! ¡Y gracias por hacerme tan feliz! ¡No! ¡Porque contigo! ¡Que baile mi güera! ¡Que sufrí! ¡Sabes una cosa! ¿Qué sería de mí en esta vida? ¡Sin ti! ¡Ale mi rey! ¡Sin ti! ¡Ale mi rey! ¡Y Dios bendiga siempre nuestro amor! ¡Y Dios bendiga siempre nuestro amor! ¡Que exista siempre a nuestro alrededor! ¡Oye pero que el sabor era! ¡Compóneme para su tiempo más te hará! ¡Solamente sin ti! ¡Se llama gracias mi rey! ¡A! ¡O! ¡Dale! ¡Chico de amarillo! ¡Llévatela! ¡Y tus maquias chamacos! ¡Dale rey! ¡A! ¡No! ¡Más! ¡Dale un chico de saborera! ¡Sangre nueva! ¡Señores y señores! ¡Están escuchando la nueva generación Aguilar! ¡Distrito Federal México! ¡Ale mi rey! ¡Sangre nueva! ¡Ahí no va! ¡Se llama gracias! ¡Sintonízalo! ¡Con Juanito Live! ¡Chamba manía! ¡La lente más cachota! ¡Ah! ¡La cámara que firman las zangotas! ¡Ahí no va! ¡Llévatela! ¡Y llegaste tú! ¡No me firmes a la güera eh! ¡Cuando del amor! ¡Oh my God! ¡Me sentí olvidado! ¡Oye mi alma! ¡Ese es el dolor! ¡Qué bonito se baila rey! ¡Esa claridad! ¡Ahora! ¡En tu voz oí palabras sienes! ¡El tema se llama gracias! ¡Gracias por hacerme tan feliz! ¡Oh my God! ¡El sonido concha! ¡El sabor impresionante de San Nueva York! ¡Qué bonito se baila rey! ¡Qué bonito se baila rey! ¡Y mis elegidos! ¡El señor César Juárez! ¡De Provacciones AM! ¡Araceli Mati! ¡Oye! ¡Qué sería de mí en esa vida! ¡Porque eso me suena cosa mi niña! ¡Qué sería de mí en esa vida! ¡Porque! Sin ti Sin ti ¡Gracias! Y Dios bendiga siempre nuestro amor ¡Y Dios bendiga siempre nuestro amor! ¡Que exista siempre nuestro amor! ¡Qué bonito se baila rey! ¡Dale! Conforme pasa el tiempo más te amo ¡Oh my God! Porque tú me enseñaste tu dolor ¡Ale! Se llama Gracias Por hacerme tan feliz ¡Qué bonito se ha bailado en esa noche!